usted lo va a hacer hacer ejercicio como como de considerar no es tan viejo no es tan viejo en una máquina en una máquina caramba a ver ya me emocioné yo como de enterar el calor tiene las piernas para que vean que ya me va haciendo me va teniendo algo por lo menos ya vamos entrando en confianza cuántas quieres que le hagan 12 no puede ni bajar asegúrate asegúrate que haya un tamaño tenemos otra vez vamos a ver ya en otra máquina en otra máquina para ver como que usted no le trae el veterano tiene billetes y a mí que me interesa que tenga billetes no puede ni siquiera hablar imagínese que no puedo hacer otras cosas que aburrido otra máquina la última máquina y si gusta a ver qué hago aquí me siento está feo como que se siente y levanta el peso no para que no tiene nada de peso ya pues es que se daña hasta mi hijo levanta aquí cuidado el gato cuidado en todas me ha puesto a hacer piernas cuando era más joven yo hacía piernas hace cuantas décadas hace cuantos siglos no tampoco ya por ahí unos 5 añitos atrás yo sí puedo y ahora sí la parte mi parte preferida a ver para levantarla usted a mí usted ni me tiene no pues no puede ser no ya está bien ahora tiene que conquistarla ya pues a ver ya dice que con plata no nada a ver cómo me va a conquistar en primer lugar si usted a mí ni me gusta no me ha tratado mal pero no usted me trae un lugar que me tratan mal a ver a ver que lo trate mal a usted es para decirle que le digan las verdades yo le digo la verdad ella le está diciendo que a usted no le gusta ya bueno está bien y a usted como le gusta a mi me gustan jóvenes no como tú ya me dijo ya más que viejo no 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 no